La más votada de la gala pasada fue Yuli, sin embargo en el séptimo concierto de la Academia Centroamérica fue Quique de Honduras. Quiero pedirle por favor al siguiente alumno que dé un paso al frente. Por favor, un paso al frente, Quique. Quique de Honduras ha sido el más votado de la noche, señores. ¡Fuerte el aplauso! Quique continúa en la Academia Centroamérica. Quique continúa con su sueño gracias a los votos de todos ustedes en casa. Separa a los críticos, separa a la maestra Raquel. El maestro Pilo, están de pie los críticos. Los maestros también están muy contentos con esta decisión. Y Centroamérica votó. Quique sigue adelante en esta gran competencia. Te invito a que visites el mini site de la Academia Centroamérica ingresando a www.canal12.com.sb para que te mantengas enterado de todo lo que sucede en la mansión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!